Esta vez traemos a Gaming Room un juego que, para los más atentos al Twitch, sabréis de qué se trata. Tanto mi compañero Villalba, a quien ya conocéis, como yo, aprovechamos a finales de este verano de 2021 para probar lo último de Chivig, Stories of Mara, que salió el día 26 de agosto. Y es así que traemos hoy a Violeta Moldes, diseñadora narrativa del juego. Buenas tardes, Violeta. Hola. Para así ir entrando un poco en caliente, cuéntanos, ¿de dónde surge la idea de crear Stories of Mara? Es una calentada de olla. En el Kickstarter de Summer in Mara, bueno, fue muy bien. No sé si la gente lo conocerá, pero fue un Kickstarter que salió bastante bien. Y una de las recompensas de las más altas era que si llegaban como a 100.000, ahora me bailan las cifras. Pero como si a una cantidad bastante alta, hacían una visual novel de Summer in Mara. Y fue una recompensa que quedó bastante en mi cajón. De hecho, de vez en cuando la gente decía, oye, la visual novel que... Y ellos callaban, no decían nada. Entonces, era un proyecto que estaba ahí encajonado, ¿no? Y yo en marzo o así, la Asociación de Desarrollos de Videojuegos Española, publicó un hashtag para aquellos estudiantes que estábamos buscando hacer prácticas en la industria de videojuegos. Que si alguien no lo sabe es bastante complicado porque nadie nos quiere. Entonces, yo puse mi porfolio y desde Chivic me vieron. Me mandaron un mensaje que dijeron que les gustaba mucho mi porfolio y tal. Y que tenían un proyecto así... Me sonaba un poco raro, ¿sabes? Me sonaba al laboratorio de lavar de y tenerlo de la droga. Pero yo dije, bueno, cualquier cosa me vale, ¿no? O sea, no me esperaba ni que me pagaran, ni siquiera que fuera algo así. Me esperaba estar haciendo rocas de Assassin's Creed en Ubisoft, ¿no? O algo así. Y entonces me propusieron hacer la visual en plan yo. En plan literalmente yo hacerlo. Obviamente con su ayuda y su mentoría y tal, porque eran unas prácticas. Yo estoy estando en la universidad. Pero salió de ahí, de que me encontraron y dijeron, oye, pues esto puede funcionar, ¿no? Y de ahí. ¿Y por qué el hecho de ser una novela visual, o sea, una aventura interactiva tal y no, no sé, cualquier otro tipo de videojuego? Básicamente porque la idea era eso. Hacer un proyecto que costase poco. De hecho, o sea, es un departamento ni persona, ¿no? La Visual Novel soy yo y Diego, que es el escritor de Samarín Mara, ayudándome. Y luego Pablo, que es nuestro programador, también ayudándome. Pero básicamente es eso, lo hago todo yo. Porque puedo hacer el arte 2D. De hecho, muchas de las instrucciones y personajes, obviamente, están sacados de Samarín Mara, porque aquí se recicla todo. Pero otros los he hecho yo. La escritura la he hecho yo. El diseño lo he hecho yo. La programación, obviamente, basándome en plugins de Unity. Y con ayuda de Pablo, también la he trabajado yo. Y la interfaz la he trabajado yo. Y básicamente era como que costase lo menos posible, a ver cómo iba. Y si iba bien, pues seguía para adelante. Y si no, pues era esa experiencia que me quedaba. Y aparte, ya que nos has comentado el tema de Samarín Mara, ¿la relación es estrecha, directa y absoluta? O sea, ¿está todo marcado? ¿Tienes algo de margen de amplitud? Cuéntame. El margen de amplitud que tengo es, si a mí se me ocurre una cosa, yo voy a Diego, que lo tengo sentado al lado, en la oficina, y digo, Diego, esto. Y básicamente el baremo de Diego es, si le hace gracia, entra. Y si no, no entra. Y ya está. A ver, sí que, obviamente, tengo la suerte de que los personajes están muy bien construidos. No sé vosotros, pero a mí Samarín Mara lo que más me gustó, porque obviamente me lo jugué en Speedrun cuando me cogieron para prácticas. Lo que más me gustó fue la historia y cómo están construidos sus personajes. Y es muy fácil seguir construidos, seguir tratándolos de la base en la que estaban, ¿no? Entonces tengo lo que ya escribió Diego en su momento, que de hecho tiene como varios documentos bastante extensos de la personalidad de cada uno, su background y todo eso. Y es básicamente que no interfiera con lo que es la historia original, obviamente. Pero también tenía la restricción de que lo pudiera jugar alguien que no hubiera jugado el Samarín Mara. Sí que es verdad que lo disfrutas mucho más si ya te lo has jugado antes. De hecho, a mí me gusta pensar que es como un regalo de Lore, ¿no? A mí los videojuegos que me gustan siempre indago muchísimo más el Lore porque al final es lo que más me gusta. El Dark Souls creo que no me lo ha pasado en mi vida, pero me sé todo el Lore porque me gusta muchísimo. Pero quizá tiene esa restricción de que se pudiera jugar desde afuera y creo, por las críticas que he leído por ahí, que se puede. Lo puedes entender. Obviamente no vas a entender todo porque tampoco era la intención. La intención es que juegues al Samarín Mara y nos deis dinero. Es broma. Pero sí. Y fíjate, ya que nos estás comentando, yo tengo una duda bastante existencial que es, yo entiendo que esto a fin de cuentas es un proyecto después del Samarín Mara, claro. Pero también existe la presecuela del Borderlands que se lanzó después del Borderlands. Entonces, ¿esto está posicionado antes, durante o después del Samarín Mara? Después. Después totalmente. Es una continuación absoluta. Es un DLC. A ver, DLC no, porque no es del Samarín Mara, ¿no? En plan, no juegas al Samarín Mara. Es un spin-off porque es como un proyecto bastante aparte. Es, o sea, es como, es eso. El resto de proyectos que tiene Chivig, hay varias personas trabajando en ellos y tienen muchísimo trabajo detrás y en este soy yo. Es como, si no funciona, si al final todo esto sigue para nada, no pasa nada porque es un proyecto más, es como un regalo para los fans. Al final es un poco lo que se intenta conseguir. Y va después y, de hecho, no sé si lo sabéis, pero Chivig, como estudio, lo que quiere conseguir es que todos sus videojuegos estén conectados. De hecho, lo están. O sea, los juegos que están sacados ahora, que son el Dayland y el Samarín Mara principalmente, aparte del Stories, tenemos a Moon, que en Samarín Mara la encuentras braneando la playa y es uno de los principales personajes en el Dayland. Y ahora acabamos de terminar el Kickstarter de Ancora, que Moon es la protagonista. O sea, es un universo en el que todo está relacionado con todo y, de hecho, el Stories of Mara está relacionado, obviamente, con el Samarín Mara, pero con la Ancora y con más juegos que con los que estamos trabajando. Que de eso, si no me equivoco, el lema de Chivig es creamos un universo, no videojuegos. Sí, básicamente. Efectivamente. Mira, ya que nos has comentado que básicamente tú eres la desarrolladora del juego, o sea, de todo íntegro, ¿cómo ha sido el desarrollo? Claro, a ti, por ejemplo, el tema de la pandemia dudo que te haya afectado mucho. O sea, no sé cómo tal desde cuándo llevas desarrollándolo, pero dudo que te haya afectado mucho porque, a fin de cuentas, no tienes que colaborar con nadie. A ver, no, con el único, con los índoles que tengo que trabajar es con Diego y Pablo, en casos puntuales que los necesito. La pandemia no ha afectado nada, de hecho, el Samarín Mara, el Stories of Mara, perdón, Diego me dijo, no, no, esto lo escribes y en tres meses lo tenemos. Al final duró cinco, empecé a trabajar en ello a finales de marzo de 2021 y eso, terminamos en agosto, que, bueno, hilándolo con la pregunta de cómo ha sido, ha sido terrorífico. O sea, a ver, no, está muy bien porque, joder, es mi primera experiencia en videojuegos, ¿vale? Es mi primer juego, es literalmente mi primer empleo casi. Y estoy muy contenta, la mayoría de gente que empieza a hacer videojuegos no tiene ni idea, son normalmente un grupo de amigos que tienen una idea y mira, se dibuja bien y mira, yo soy programación y juntos somos el diseñador y el escritor y todo, ¿no? Y hacemos la idea, vamos a algún evento y igual hay alguien que lo ve y dice, oh, este juego es muy bueno y una publisher nos lo compra o no. La mayoría de gente no suele sacar nada de su primer videojuego y yo, sin embargo, lo he publicado, el primer capítulo es gratis y el resto de capítulos los vamos a publicar y los vamos a vender, ¿no? Eso es algo que dudo que mucha gente haya conseguido nunca, o sea, sobre todo por eso estoy, sobre todo me agradecida con Chivijo, obviamente, por haberme acogido y haberme enseñado porque esto empezó con un contrato de prácticas y ahora ya me han cogido en la empresa y me han guiado por todo el proceso, pero también es, o sea, todos, muchos de nosotros yo creo que soñamos con hacer videojuegos y, o sea, hacer videojuegos suena como un empleo muy guay, es como estos de Kui Tester, que ¿quién no va a querer trabajar probando videojuegos, no? Y luego cuando te enfrentas al trabajo de verdad te das cuenta de que en realidad es duro, que en realidad hay muchas cosas que pueden salir muy mal y seguramente saldrán mal, incluso un desarrollo muy sencillito que no conlleva nada de riesgo como ha sido el Stories of Mara. O sea, tuvimos un problema con las builds al principio, que, o sea, tú en Steam, no es que sean pejigueros a la hora de las cosas que suben, simplemente se quieren asegurar de que no esté subiendo un virus, ¿no? Y tú subes la build y ellos la revisan, ven cómo es el juego y te lo aceptan, ¿no? Ese es normalmente el procedimiento normal. Y si hay algún bug catastrófico que te hace romper el ordenador, dicen, oye, chaval, ten cuidado que esto aquí peligra, ¿no? Bueno, pues, nos tocó el revisor, pero de verdad, más pejero del mundo. Nosotros habíamos puesto en lo que era la descripción de Steam, Bone with your caras, en plan, puedes hacerte amigo de tus vecinos y te expresas mediante maquetas y es todo muy chulo y muy guay, ¿no? Bueno, pues, teníamos que subir la build ya para poder cambiar la fecha de estreno que la habíamos puesto antes de lo previsto. Entonces, yo subí una build que yo sabía que tenía bugs porque es un juego muy lineal y es como que si llegas a un sitio es muy probable, sobre todo si no se ha testado bien, que fue el caso, que aún quedan bugs por resolverlo, se te para el juego y no puedes seguir jugando juego. Pues yo al subir esa build, como a los 20 minutos de juego, ya se te paraba. Yo solo sabía porque me habían dicho, no, no pasa nada, es para verificar que lo que estás subiendo es algo que es un juego, no es cualquier otra cosa, ¿no? Y de hecho, no sé vosotros, pero yo he jugado muchos juegos en Steam que tienen bastantes bugs, o sea, es algo normal. Bueno, pues como el revisor no había llegado al punto en el que podías hacerte amigo de tus vecinos, en plan, él nos ponía específicamente en el correo, es que no han podido hacerme amigo de mis vecinos y no he podido expresarme a través de barcos. Entonces, este juego no se sube a Steam. Y estuvimos así como, un mes, pero fácilmente un mes, o sea, fue estúpido, no lo entendía nadie. Y ya, o sea, me tenía que ir de vacaciones porque tenía un compromiso familiar, ¿no? Y me tenía que ir de Valencia. Y, o sea, yo he trabajado, pero de verdad, trabajando como hasta, o sea, desde que entraba hasta que salía como toda la jornada y más de la jornada porque era como, Dios mío, no sé cómo, o sea, no sé qué hacer ya para contentarte porque nada le valía a este señor. De hecho, quitamos esas cosas de la, como de la descripción para decir, mira, es que ya no puedes hacerte amigo de tus vecinos, este juego no va de eso, va de leer y ya está. Y estaba comiendo con un amigo que también trabaja en Chibig y me llegó un mensaje de mi jefe y me dice Violeta, te han aprobado la Google, te he dicho esto de vacaciones. Y yo, gracias a Dios. Y esto todo siendo un contrato de prácticas, primer juego y tal, o sea, que aún siendo lo que es un juego muy sencillito porque veas que es muy sencillito y no tiene mucho, puede ser terrible. Yo creo que esto le pasa, o sea, que le debe pasar a todos los desarrollos de videojuegos que aún, con la cosa que tú dices, esto es una chorrada, esto es muy fácil, ¿no? Te tiras de los pelos, te tiras de los pelos. Bueno, como experiencia inicial ahí para tener un poco la acogida, ¿no? De lo que es el mundo del gaming te ha servido, ¿no? Sí, sí. Ahí la experiencia del desarrollo de videojuegos. A fin de cuentas, es lo que tú has dicho, hay miles de juegos en Steam con bugs por todas partes, hay juegos que los tienen literalmente a propósito, o sea, a propósito. No sé si conoces el Doki Doki por un casual. Mira, tengo trauma con el Doki Doki porque obviamente esto es una Visual Novel y yo he tenido que hacer una investigación previa de Visual Novel. Lo he hecho a propósito precisamente por eso, porque es lo mismo, solo que un poco más... hacia el otro lado, hacia el lado oscuro, digamos, de Steam. Hacia el lado oscuro. Es que, o sea, nosotros estamos en una encubadora de empresas aquí en Valencia, esa mananzadera, y yo, o sea, a mí me han puesto a la entrada del baño. En plan, a mí me deshasta en la entrada del baño. O sea, tuve que traer algún ambientador el primer día porque salía fatal. El caso es que, como tuve que hacer investigación, pues tuve que jugar a Visual Novel, obviamente, ¿no? Y tuviste que jugar al Doki Doki. Al Doki Doki. Dios. Por detrás, todo el mundo, todo el mundo, mirándome la pantalla, yo, de verdad que estoy trabajando, de verdad, estos trabajos, lo siento. Mucha vergüenza, mucha vergüenza. Diego, justo para ponértelo ahí sobre la misma línea. De hecho, hubo un momento en el que le encontré cierta semejanza al juego, porque en algún momento, por boost que desconozco, pero se te ponía, no me acuerdo cómo se llamaba la niña ahora, Mayo, Mayo, que es la niña loba chiquitica. Vale, había un momento en el que, es un gato, siempre, siempre, siempre los confundo. Pues había un momento en el que se te ponía el personaje así en peneje tal cual, boom, en medio de la pantalla. ¿Qué dices? Y yo me quedé con cara de, espera, ¿qué? Yo soy muy mal conocida. Como Mónica cuando se te ponen delante de la pantalla. Pues literalmente así, literalmente así. Y dije, buah, tal cual, tal cual. Eh, LOL. Voy a tener que revisar eso, porque no debería pasar. Eh, aparte de eso, te quería comentar, y es una cosa que me hace mucha gracia, porque sí, tú mismo lo has dicho, es un juego bastante lineal, tal, no tiene mucho misterio. Pero oye, el tema de los barcos... O sea, las maquetas me flipan, pero literal. Claro. Lo poco que está dibujado por mí. A ver, los diseños son, obviamente, son del juego anterior, ¿no? Me alegro mucho que te hayan gustado. Lo dijo, lo dijo, amigo, en una charla que hemos dado hace poco, en un festival, si no se os hacen videojuegos, copiarlos. Y yo lo que he dicho con las maquetas, me basé muchísimo en un juego de The Construct Team, que ahora no me saldrá el nombre. Básicamente va de que tú eres un asesino, ¿no? Y vas a ver a un amigo, o un amigo tuyo, ¿no?, que te acoge, que es florista. Entonces, él se dedica a hacer ramos de flores por encargo y te enseña el significado de las flores, ¿no? Cada flor está asociada a un sentimiento y tal, y si pones más de unas o de otras, y las vas a entregar, por ejemplo, a un funeral, ¿no?, o a una cita de enamorados, las consecuencias cambian. Entonces, bueno, yo estudio diseño y tecnologías creativas, y he llegado mucho a teoría de color y tal. De hecho, tenía un libro durante todo el desarrollo, que es así de tocho, que se llama... ¿Cómo se llama? Hostia, ya no me acuerdo, ¿no? No sé, bueno, es un libro de teoría de color bastante conocido, ¿no? Que cada color principal te lo desglosa muchísimo, los diferentes significados de todas las culturas y las combinaciones que significan. Al igual que en marketing, claro. Sí, o sea, es un... Básicamente eso, por ejemplo, el rojo, que te da hambre, ¿no?, o el naranja y el amarillo, que es como el color del McDonald's y tal. Pues yo lo que quería hacer era un poco eso. No sé si se ha conseguido. Mi miedo es que realmente no, porque tú con los barcos es que tú eliges la maqueta que quieres hacer, el color y la decoración, ¿no? Entonces, dependiendo de que le regales a quién, va a tener una razón u otra. De hecho, por poner el ejemplo más obvio que se me ocurre, Litio te dice que le gusta el color rojo, si le das el color azul te dice, oh, quería el rojo, ¿sabes? En plan de, qué rollo. Pero luego hay cosas más obvias, porque lo de Litio es como tu durera, ¿no? Que Aquila es un personaje que es un élite. En el universo de Samar y Mara, los élites de una raza como hipertecnológica y de hecho son todos adictos a una fruta, en plan, literal, que si no se toman tres dosis al día, entran en mono y esto es total... O sea, es que me hace mucha gracia porque todos los videojuegos de Chivik tienen una apariencia así muy colorida y lo suelen calificar para niños y tal, pero luego te metes un poquito en la historia de los personajes y te das cuenta de lo que están diciendo de verdad y efectivamente, Aquila es un personaje que viene de una raza que son drogadictos todos y como por encima es colonialista. O sea, la trama de Samar y Mara es que van a colonizar el planeta. Y entonces él no quiere saber nada de su raza. Entonces tú si le regalas un barco azul o violeta, que son los colores predominantes en la piel, te dice... O sea, esto es bastante racista. Es como... En base a eso elegí yo, de hecho. En base a eso elegí yo. Joder. Pues es literalmente como lo que no... A ver, obviamente está un poco apuesta, ¿no? En plan de... Entiendo que la gente dejará el azul para Aquila, porque azul Aquila, ¿sabes? Porque lo están reduciendo al final lo que es el color de su piel, que es lo que él más oye. Es como... Yo le meto muchísima profundidad a temas que luego igual no la tienen. No, sí, sí, pero está bien, a fin de cuentas eres la diseñadora narrativa y coño, lo has hecho por algo. Además, eso ya te digo, o sea, es que personalmente, sé que es mucho pedir, pero es que me gustaría muchísimo que pusieses solo una... O sea, digamos, una sección aparte para poder elegir directamente y hacer todas las combinaciones que se te ocurran en el menú principal. Porque es real que me quedé con ganas de hacer eso. Me quedé con ganas de decir quiero probarlas todas. Qué guay. Pues me alegro un montón que digas eso, porque... O sea, yo soy masoquista y lo que he hecho ha sido literal hacer... Creo que son como 170 combinaciones posibles que hay de colores, maquetas y decoraciones. Creo que hay seis tipos, seis colores y cinco decoraciones, ¿puede ser? No, cinco colores y cinco decoraciones, sí. Y además, también como la fase previa que es sin color, ¿no? Hice cada... O sea, hice cada... Ahí... El juego pesa más de lo que debería porque tiene muchísimos archivos de imagen que es lo que más pesa cuando subes una build y es sobre todo por los barcos porque cada combinación de barco existe. Y yo lo quería hacer, de verdad, de hecho, en un principio la idea de los barcos tú los podrías cortar y podías pegar entre sí, ¿no? Y, o sea, había una mecánica que ya estaba como casi desarrollada. Lo que pasa es que por cuestiones de tiempo y de que eso para testear bugs es bastante complicado, sobre todo si lo estás haciendo de cero y sobre todo si esto es un proyecto que en teoría el presupuesto es mínimo, ¿no? No podía tener a mi programador conmigo testeando y tal todo el rato. Entonces, al final lo cambiamos por responder preguntas, que es muchísimo más fácil, lo puedo hacer yo sola porque es extremadamente sencillo hacer eso. Y mi idea era que tú los barcos que hicieses que se te guardaran como una galería, ¿no? También, por favor. Pues era mi idea. Lo que pasa es que son por tiempo sobre todo y por... O sea, de hecho, una de las principales críticas que tiene Stories of Mara que es totalmente legítima es que no tienes slot de guardado, no puedes volver para atrás y yo entiendo que esto para una Visual Novel que tienes varias elecciones y que tienes que elegir varias, lo suyo es que puedas guardar el estado del que estás, probar una y si te convence, sigues y si no, vas a la otra. Lo mismo, por cuestiones de tiempo y de presupuesto no se hizo. O sea, en las siguientes actualizaciones sí que lo haremos. O sea, está totalmente previsto porque no puede haber una Visual Novel que no tenga estas opciones, ¿no? Pero, sí, o sea, a mí también me da mucha rabia. Yo también me hubiera encantado que hubiera estado presente porque además sé que la gente comparte eso, ¿sabes? En plan, mira este barco, sobre todo, os vi en el streaming, obviamente, y en el último barco que creo que tu compañero quería elegir el barquito de papel, me hubiera encantado que lo hubiera elegido porque es el mejor, es el mejor, las respuestas con barquito de papel son las mejores porque teniendo como toda tu disposición tienes madera, tienes pegamento, tienes pintura. Y un barquito de papel, claro que sí. Claro, tú le dices hacer un barquito de papel de mierda que lo puedes hacer con el papelito que te dan en el bus y se lo regalas a alguien que me parece muy gracioso en sí, ¿no? Y me hubiera encantado la gente diciendo mira el barquito de papel porque además todos los barquitos de papel son bastante putres, en plan, el de las conchas, el que cuando lo pones decoración de conchas, las conchas como que se están medio despegando. Sí, me hubiera encantado, me hubiera encantado. Pues para ir ya cerrando un poco que se nos está yendo un poco el tiempo. Perdón. No, 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 en absoluto, o sea, precisamente, esto estaba todo planeado. Directamente, así, un poco en resumen, vende el juego al público. Ya está, para ti. Vale, Estoy Sos Mara es una telenovela en la que básicamente, es que nosotros lo vendemos como subópera, que es traducción de telenovela, en la que tienes unos vecinos, o sea, tienes a tus vecinos y tienes una isla llena de personajes, cada uno más peculiar que otro y tienes que lidiar con ellos, tienes que lidiar con que pasen de ti, tienes que lidiar con que se vayan a su rollo, que te cuenten historias que no te importan, todo mientras tú vives una crisis de ansiedad personal bastante importante, no quieres, no sabes si quieres trabajar de lo tuyo, si quieres irte a tomar, quieres tomarlo todo por culo y irte por ahí a navegar o a cuidar cabras y lo estoy vendiendo fatal, pero bueno, el caso es que no lo voy a vender, simplemente os voy a decir lo que es historias para mí. Para mí es una especie de viaje no de autodescubrimiento, pero sí de plantearte un poco cuáles son tus valores, qué es lo que aprecias y lo que no, cómo te comportas frente a ciertas situaciones, qué pasa si un vecino tuyo racista con otro vecino tuyo, qué pasa si tu mejor amigo no te presta atención, qué haces en esos casos. Para mí, como diseñadora narrativa, quizás triparme un poco, pero me gusta muchísimo que la gente se plantee los juegos como que haría así. Es mi espacio libre para poder cagarla y que no tenga absolutamente ninguna consecuencia porque siempre puedo volver a intentarlo otra vez. Entonces, Histories of Mara yo entiendo que tiene esa capa de ilustración infantil y de juegos para niños que tienen todos los juegos de Chivik, pero aparte de que creo que es un arte muy bonito porque es un arte que las directoras de arte, aparte de que lo haga yo, yo simplemente copio. Los directoras de arte son Caro y Miriam Marea, Caro Guaro, y hacen un arte precioso y la combinación de la escritura de Diego con su arte me parece de verdad una maravilla. Son unos personajes que llegas a querer muchísimo. Yo me sorprendí a mí misma durante el desarrollo hablando con Diego diciendo cosas que harían ellos o que no porque sientes que los reconoces, sientes que ellas son parte de ti. Yo simplemente me he dedicado a copiar y a reproducir todo eso con mucho texto. Si no os gusta leer, no juguéis Histories of Mara porque he visto muchas reseñas de que tiene mucho texto. Efectivamente, es una Visual Novel. Efectivamente, una Visual Novel es lo que tiene. Pues dicho esto, gracias por estar con nosotros, Violeta. Muchas gracias a vosotros por tenerme. Y gracias también al equipo de Chivig, a quien también deseamos un buen desarrollo de su próximo juego, como ya hemos dicho, Ancora los Days. Y a los oyentes os recordamos Histories of Mara de Chivig, disponible de Steam. Bienvenido a nuestra Gaming Room. Aquí podrás encontrar todo lo relacionado con el mundo del videojuego, actualidad, recomendaciones, análisis y mucho más. Gaming Room. Escúchalo los lunes a las 7 de la tarde en Euská Digital. ¡Gracias!